Bienvenidos a Zona Mixta Bogotá, empezamos este 2017 de la mejor manera, Julián, con la final entre Independiente Santa Fe y Medellín. Independiente Santa Fe que busca ser el que más ha ganado los títulos en la Superliga desde que se implementó en el fútbol colombiano, ¿no? Así es, Juan Pablo, yo creo que esta final trae buenos recuerdos para los seguidores de Independiente Santa Fe, porque ya en dos ocasiones lograron vencer a grandes equipos del fútbol colombiano como lo es Millonarios y Atlético Nacional. Yo creo que esta final palpitará lo que será un buen comienzo de la Liga Águila, también sirve de buen preámbulo para darle apertura al fútbol profesional colombiano, pero bueno, profundicemos un poco en cómo le ha ido a Independiente Santa Fe en este torneo en la siguiente nota. La pelea por una Superliga más se avecina. El conjunto cardenal ha llegado a dos finales y en ambas oportunidades se ha hecho con el título. Su victoria en el torneo de apertura de 2012 le dio un cupo en la Superliga, la cual lo obligó a enfrentar a su rival más tradicional, Millonarios. Los equipos de la capital luego de mucho tiempo regresaban a lo más alto del fútbol colombiano y la Superliga midió a estos dos gigantes en un duelo decisivo. Millonarios ofició del local el partido de vida, pero fueron las ideas del jugador cardenal Luis Carlos Arias las encargadas de opacar los sueños de un estadio vestido de azul. La ventaja daba tranquilidad, puesto que el empate le otorgaba el título, pero con su gente en las tribunas un gol llenaría el lugar de júbilo y esa noche fue Carlos Valdés el encargado de darle el triunfo al León y su primera Superliga. El 2015 llegó acompañado de una nueva final por Superliga gracias a la obtención de su octava estrella. El reto no sería sencillo porque Atlético Nacional lo esperaba en su casa ansioso por el título. En Medellín, el León cayó dos goles a uno y tenía la titánica labor de darle la vuelta al marcador en su casa. Jerry Mina y Luis Páez llevaron una vez más a Santa Fe a la gloria, pues con sus goles el equipo consiguió su segundo trofeo en este certamen. Ahora el cuadro cardenal llega a su tercera final por Superliga y espera que este encuentro le dé su título oficial número 16. Bueno, como vemos Santa Fe ha logrado demostrar su categoría y su jerarquía en este torneo que es relativamente joven. Logró vencer a Millonarios, también Atlético Nacional, pero ahora tendrá que hacerle frente a un independiente Medellín que en manos de Sub el Día mostró solo un equipo serio que puede pelear por este título y también por la Liga Águila. Pero hablemos de Santa Fe, Juan Pablo, cuénteme qué le parecieron los refuerzos, la nómina que conformó César Pastrana y Gustavo Costas para 2017. Bueno, Julián, lo más importante es que contuvieron la nómina que quedó campeona y con algunos nombres importantes como Joan Arango de Buen Paso en el Pasto y Damir Ceter, que se ha destacado en el deporte esquindío en la selección sub-20, van a lograr un buen desempeño en el torneo de la Liga Águila. Pero bueno, vamos con los hinchas y con lo que sucedió en este partido de vuelta de la Superliga Águila entre Independiente Santa Fe y Medellín. ¿Cómo ve el partido y qué tal el equipo? ¿Cómo se armó para esta temporada 2017? Yo pienso que se ha armado bien, gracias a la hinchada que viene también. Vamos a apoyarlos viendo qué caras nuevas y yo sé que vamos a salir victoriosos hoy. ¿Qué tal la salida en Chico? ¿Qué opina de ese tema? Pues, escuché una vez una frase, los jugadores pasan, las instituciones quedan. Se le agradece como todo Santa Fe y pues, lo mejor para él. ¿Cómo ven el partido de hoy? Yo creo que es un partido muy ganable y vamos a llenar para ser campeones otra vez, seguro. Yo creo que hay que jugarlo primero y, pero pues sí, con la nómina que tenemos, creo que podemos dar la vuelta hoy acá. ¿Qué tal el tema de los refuerzos? ¿Cuál es el que de pronto puede cambiar en la cara este Santa Fe? A mí me parece que Johan Arango. Johan Arango, pues desde que se pueda comportar bien, va a ser un muy buen semestre acá con nosotros. ¿Cuánto queda el partido? 2-0. ¿Cuál es de quién? Yo creo que, no sé quién va a jugar, pero creería si juega Jonathan, que yo creo que Jonathan hace uno por lo menos. Un gol de Tecillo y uno de Jonathan Gómez. ¿Cómo ve el partido para hoy? Porque está difícil, o sea, Medellín es un equipo complicado y tiene una buena nómina. Quintero es un muy buen jugador y hay que ponerle fe. ¿Qué opina del tema Julián, chico? O sea, vale que se haya ido, que vuelva. El man es un ídolo y el man se merece todos los homenajes que se le puedan hacer. ¿Y un mensaje de despedida para él? No, Julián, qué gracias eternas. Es que en ese arco le hizo un gol al Deportivo Cali, un golazo de Chalaca hace como cuatro años. Esas cosas no se olviden. Bueno, ¿y cómo queda el partido para esta noche? Igual sufriendo, 1-0. ¿Un gol de quién? De, no sé, de Jonathan. Y la última, la última. ¿Le crees a Santa Fe para este 2017? Sí, claro. En noviembre vamos a dar otra vuelta, pero a todo el continente sin esperanza. El primer campeón, sí, yo soy de León, el primer campeón, el primer campeón. ¡Sí, yo soy de León, el primer campeón, el primer campeón! ¡Sí, yo soy de León, el primer campeón! ¡El primer campeón! ¡Sí, yo soy de León, el primer campeón! ¡El primer campeón! ¡Que se escuche fuerte el nombre! ¡Un fuerte abrazo para el club! ¡Aquí, yo soy de León, el primer campeón! ¡El primer campeón! ¡Sí, yo soy de León, el primer campeón! ¡El primer campeón! ¡GHitsion! José, ¿qué tal el regreso hoy en lo físico? ¿Cómo se siente en esta nueva etapa con Santa Fe? Ya mucho mejor, creo que evolucionando día a día más Muy agradecido con el profe Costa y el grupo de trabajo por la preparación física que se hizo Cada vez estoy mucho mejor y agradecido con Dios por este título Mejor regresar con título a bordo Sí, sí, la verdad muy contento, agradecido con Dios y por mi familia que todo salió bien hoy ¿Y qué tal el marco? ¿Qué le dice? ¿Cómo estuvo Santa Fe acompañado por sus chichas? No, marco de un equipo gigante, grande, Santa Fe, en los últimos años ha demostrado mucha jerarquía Y día a día, partido tras partido y final tras final lo está demostrando Sándenos una duda, José, ¿juega mejor por fuera o por dentro en el área? Yo creo que el profe Costa me tiene muy bien analizado Se sabe que la selección colombia lo hacía por fuera, en Argentina también Entonces no tengo ningún problema de hacerlo Bueno, Dennis, usted dijo que quiere ganar todo con Santa Fe, ganando el primer título, ¿no? Yo creo que todo jugador quiere ganar todo Como te dije antes, esto, hay muchos objetivos, que es el campeonato, las libertadores Hay muchos sueños por delante Y sabíamos que esto era muy importante en lo que significaba como anímicamente Entonces lo tomamos como tal y creo que el equipo estuvo a la altura Sabiendo que hay muchas cosas por mejorar Porque venimos de una pretemporada dura, pero lo más importante es que hoy logramos el título La gente sí, una muy buena imagen de Dennis Estracualurzi ¿Qué decirle a la hinchada? No, bueno, era, sabía que la presión iba a estar Que había que hacer un buen partido o tratar de dejar todo dentro de la cancha Entonces, gracias a Dios las cosas salieron bastante bien El equipo ganó y voy a decirle a la gente que se quede tranquilo Que acá hay un grupo humano muy importante En donde va a tratar de lograr todo lo que es La final es un título más y la celebración es por parte de ustedes Sí, sí, la verdad que independientemente de lo que pasó en el terreno de juego Hoy ganamos, es un título y bueno, eso es lo más importante para todos ¿Qué tal el receso y cómo se encuentra en la parte física ahora para ya arrancar la liga Y con un éxito ya en el arranque del campeonato? No, de a poco vamos soltando la pretemporada Ahí vamos poco a poco, la verdad que muy contento por comenzar el nuevo año con títulos Y bueno, ahora a celebrar el título ya mañana hay que entrenar ¿Cómo se han acomplado los nuevos jugadores al esquema de Santa Fe? No, bien, yo creo que Traca la ha hecho muy bien en los dos partidos que jugó en Medellín y acá Creo que los que han entrado se han sentido muy bien Y creo que van a aportarnos mucho a nosotros este año Bueno, muchas gracias, la verdad muy contento Sabemos que Santa Fe en finales es otra cosa Y bueno, ahí se vio reflejado ¿Cuántos títulos ya llevas con Santa Fe? Bueno, afortunadamente ya llevamos cuatro en año y medio Al final no se importa cómo se da el resultado, sino que Santa Fe es campeón Sí, claro Pienso que así son las finales, las finales se ganan Independientemente de cómo se juegue, como sea el gol Lo importante es ganarla y eso hizo Santa Fe hoy ¿Cómo se han sentido con los refuerzos y sobre todo con la llegada a un delantero importante como Estracualursi? Bueno, pienso que los refuerzos que han llegado son jugadores muy importantes Si están acá es porque se les vio condiciones y se les vio que tienen con qué estar acá Y bueno, Estracualursi es una gran persona como jugador Todos ustedes lo vieron y bueno, esperemos se le abra el arco para que así se consagre Él acá como goleador en Santa Fe Por ahora le sale todo Sale la selección y ahora viene el título y arranca la Liga Vila con B derecho Sí, claro Pienso que la Liga de la selección le da un plus a uno de trabajar cada día más Y bueno, eso es lo que estoy haciendo Y bueno, espero que así como lo he sido yo El día de mañana sea cualquiera de mis compañeros Se nos va otro programa de Zona Mixta Bogotá Recuerden estar muy pendientes de nuestros contenidos en la página web www.zonamixtabogotá.com Y muy pendientes de nuestras redes sociales en donde podrán encontrar toda la información de los equipos capitalinos Pero Julián, ¿Zona Mixta trae algo en nuestra temporada? Así es Juan Pablo, Zona Mixta Bogotá tendrá dos espacios radiales por semana Uno para cada equipo y en realidad más que uno Pues para cada uno tendremos espacio para hablar de lo que pasa sobre el fútbol colombiano Estaremos muy pendientes de Santa Fe, estaremos muy pendientes de Millonarios Así que no se despeguen de nuestras redes porque ahí tendrán la información para que nos puedan acompañar semanalmente Ya saben, si les gustó nuestro programa, compártanlo, denle like Y también suscríbanse para que estemos ya conectados con el arranque de la Liga Águila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!